Después de dos años, la Liga Latinoamérica volvió a jugar una final presencial. Ace, un equipo nuevo que nadie esperaba que llegue tan lejos, también supo ganarse el afecto a la gente. Sabíamos que lo importante es playoffs, lo importante es llegar a la final. Es que en la fase regular sientes que aunque pierdas, aún hay la próxima partida o en la próxima semana. Sin embargo, ya en playoffs, ya en final, ya no hay nada más. Solo tienes que ganar o irte a casa. Todo se define en un mejor de cinco. ¡Que explote Buenos Aires, Argentina, en esta ley, Marci! ¡Porque nosotros lo fuimos, lo fuimos! Calone, sobre todo, es el jugador más sólido que he conocido en toda mi carrera. Es un partido aquí. De hecho de lo que digo que le encanta a gente, esta frase de Inici Pichas, que en Portugal lo hace excelente. ¡Lo estoy diciendo! Y le quiere decir de nuevo lo mismo. ¡Mira cómo celebra! ¡Mira cómo celebra el dominicano! Team Ace, que está en match point en contra de Estral Esports. Esta podría ser la última partida de la apertura de la LL. Cuando la primera torre del Nexo de Estral cayó, todos estaban por coronar a Ace campeón. Pero Ace tenía algo para decir. Y creo que había mucha frustración. Especialmente creo que Five Kid y yo estábamos frustrados. Pues sentíamos que teníamos la victoria, era nuestra victoria y la dejamos caer. Yeti y Fallen nos dijeron como, lo primero es tranquilos, perdimos pero está bien. Descapitulamos la mente, nos concentramos y tratamos de ganar el quinto juego. Con el momentum del lado de Estral, nadie sabía si Ace tenía el mental para encarar el quinto y último juego. Realmente les quiero recordar que es la última partida. Incluso gozando 2-2, para mí la sensación es de que somos mejor equipo. Si está en nuestras manos, si no estamos medio test, probablemente terminemos ganando. Y si el rival resulta ser mejor y perdemos el 5, no hay nada que puedas reprocharte a ti mismo. No hay nada, dando clara con El Moteklyzer. Y metida a pasar! Oooooo! ¡Qué maquill! ¡Está nadie! ¡Es bien, sigue! ¡Es El Sol! ¡Esto va a ser final! ¡Lo que juega Lencuato, Lleano, Divo y se queda solo! ¡Divo y no puede! Esto se va a acabar acá porque tiene una abierta a la base y viene lo doble para Falkis. Están todos muertos señores y tenemos un ex servido. Ace se consagra como el mejor equipo de Latinoamérica. A pesar de un turbulento camino, demostró que un equipo es más que la suma de sus partes. ¡Suscríbete al canal!